Fue Latin Lover y viendo tantos strippers, el Reggio Montano recordó sus inicios. Qué cuerpazo de Latin, ¿eh? Sí. Latin Lover no olvida su pasado. El actor reveló ante las cámaras de comunicación cómo inició su carrera artística, una profesión de la cual jamás se ha avergonzado. De hecho, yo inicié trabajando en espectáculos para damas con un grupito que tenía en Monterrey que se llamaba Los Latin Lover. Entonces, para mí, esto es como volver a regresar el tiempo, ¿no? Trabajaba en despedidas, cumpleaños, fiestas privadas y trabajaba también en un bar. Entonces, yo inicié siendo stripper y a mucha honra lo digo, para mí es un arte, es un trabajo. Económicamente, Latin gozaba de un buen sueldo como stripper. Sí se gana bien. Si tienes, déjate un buen físico, sino un buen show, un buen vestuario, una buena coreografía, que sepas meter al público a tu baile, ¿no? A pesar de que disfrutaba mucho su trabajo, existía algo que siempre era difícil realizar. El baile, pues siempre me ha gustado bailar, entonces era de los que más o menos le sabía el baile. Aparte, preparaban mis coreografías, mis vestuarios. Salía de marinero, de Batman, de zorro, de superhéroe, de Tarzán. Pero cuando te quitas la ropa, pues te desnudas, ¿no? Y te quedas en tanga. Eso también es difícil. Incluso, se enfrentó a situaciones complicadas con el sexo femenino. Y una de ellas, yo creo que quiso pasarse de, pues, de alegre o no, o de lista. Entonces, me acerqué y me puso un billete. Luego me volvió a hablar y me acerqué. ¿Y qué creen que me puso en la tanga? Un hielo. Entonces, imagínate un hielo en esa parte. Entonces, tuve que voltearme y quitarme el hielo y se la volví a depositar ahí en su copa, ¿no? En su vaso. Ay, Platin, ¿por qué? ¿Por qué tenía que regresarlo? Pues es que a una acción hay una reacción. A un manchón, un remanchón. O sea, si el señor, y aparte con el frío, se contraen las cosas. ¿Sabías, no? Ay, entre el frío y el hielo y el perrito. No, no, a ver. Sí saben, ¿no? O sea, el frío contrae, el calor extiende. Estaban muy ardientes todos, ¿no? No. Yo estoy hablando de cosas de física, todo el camino. No, no, no. A ver, ¿para qué regresa el hielo, Gus? Pues sí. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Regresa. A ver, Lati, me meto en problemas. Oye. Porque me preguntan a mí, ¿yo qué voy a saber? Pregúntale a Lati. La pregunta es, ¿dónde hará nuestra compañera Mariana Cepeda, nuestra reportera que fue a cubrir esta nota y que ha estado aquí con nosotros? ¿Habrá venido a trabajar hoy y se quedó a la despedida del INE toda la noche? Creo que estuvo buena, ¿eh? Me enteré. Mariana, que Mariana... Me... Me... Parece ser... Creo que rifaron privados. Parece ser que había... ¿Sí había privados? No sé, la verdad. Ah, sí, sí, o los strippers dieron un buen show. Me fui a dormir temprano yo, no pude ir. Sí, me gustó. Bueno, yo sé que... Me fui a trabajar al 90's Pop Tour. Entonces, por otro lado... Oigan, por otro lado... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.